Melda sigue causando estragos en Texas. Inundaciones repentinas en el este obligaron a evacuar hospitales y rescates en viviendas. Decenas de autos quedaron bajo el agua y al menos tres tornados tocaron tierra. La peor parte se la llevan las ciudades de Jefferson y Hampshire, donde han caído casi 30 pulgadas de lluvia. A esta hora se emitió una emergencia de inundaciones en algunas áreas de la costa del Golfo. La policía de Beaumont pidió en Twitter a la gente que acaten las instrucciones. Dicen lo siguiente, no abandone su casa, muévase a un terreno más alto y espere un rescate. Más personas mueren cuando abandonan un lugar seguro que se está inundando y conducen hacia calles que están en este momento bajo el agua. Y es que son impresionantes las imágenes de barrios bajo el agua que no dejan de circular a través de las redes sociales. Vamos a ver algunas de estas imágenes. Miren, así quedó una estación de televisión en Beaumont, Texas, por causa de las severas inundaciones. La localidad tuvo que ser evacuada y el noticiero habitual tuvo que ser transmitido desde otro lugar. Estas imágenes fueron grabadas por un empleado de esta estación. Y tenemos más imágenes. Esto fue captado por un dron. Claramente vemos los embates de Imelda en las calles de Sargent, Texas. Esta localidad recibió hasta 22 pulgadas de lluvia. Otra fotografía también se ve en redes sociales a un hombre caminando en medio del agua en Calveston, Texas. El hombre intentaba arrancar su auto en medio del agua. Pedro Rojas está en este momento aquí en la edición digital con más información. Adelante, Pedro. ¿Qué se sabe en este momento? ¿Qué tal? Bueno, estamos en las adyacencias de la carretera interestatal 10 en dirección al este, en dirección al estado de Luisiana. Y las autoridades simplemente han continuado cerrando esta importante autovista que comunica todo el sur del país. Debido a las grandes acumulaciones de agua que se comienzan a registrar, debido al paso a la depresión tropical Imelda. Durante la noche, varias pulgadas, por qué no decir decenas de pulgadas de lluvia han caído en esta región. Y de hecho, al este, donde nos encontramos en el área de Winnie, incluso el hospital está siendo evacuado. Varias comunidades están siendo evacuadas. Igual, en el noreste de Houston, la situación es bastante caótica. Nos reportan que las autoridades están evacuando varios vecindarios que han sido atomados totalmente por las aguas del río San Jacinto. Un río que se ha desbordado en el noreste de la ciudad de Houston. Así que la situación es bastante caótica debido a que esta depresión tropical se está moviendo de manera muy lenta por el sureste de Texas. Y esto está generando esta situación. Una situación que, como podemos observar en este momento, es bastante caótica. Las autoridades del estado de Texas simplemente han cerrado el paso por la autopista interestatal 10 debido a la gran acumulación de agua. De hecho, esto impide el paso ya, al menos en el sureste de Texas, entre Texas y el estado de Luisiana. Es la realidad que se vive aquí, en el sureste de Texas. Ahora regreso con ustedes.